Gerard Piqué y Shakira están juntos hace más de 12 años. Iniciaron su relación sentimental en Sudáfrica, en el que la colombiana cerraba el certamen y en el que la selección de España, en donde jugaba el defensor, consiguió por primera vez la Copa del Mundo. Shakira y Piqué tienen dos hijos, Milán que nació en 2013 y Sasha que nació en 2015, y aunque siempre se han visto como una de las parejas más sólidas del entretenimiento, ahora los rumores de una ruptura se hacen fuertes y algunos señalan incluso que es a causa de una infidelidad de Gerard. Y es que, según un diario español, el defensa del Barcelona le ha sido infiel a Shakira. La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar, dice el titular de la noticia. Además asegura el periodista de este diario que Piqué lleva varios días viviendo en su casa de soltero en Barcelona y que los vecinos lo han visto entrar y salir con frecuencia del lugar. Además de eso, este diario asegura que el futbolista está desatado, ya que se ha visto muy activo en fiesta en clubes con varios de sus amigos entre esas mujeres. Al parecer la cantante colombiana es conocedora de los pasos de su pareja y que es por eso que ha decidido separarse. Shakira publicó a finales de abril el tema Te Felicito con la colaboración de Raúl Alejandro. La letra de la canción es un repertorio de reproches, pero que nadie interpretó como un dardo para Gerard Piqué. Una parte de la canción dice así, por completar me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta de que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe dudas. La letra es un despecho, afirmó el periodista. Hay otros elementos a tener en cuenta y que demostrarían que la separación entre el futbolista y la cantante colombiana es un hecho. Por un lado, que Piqué ha desaparecido de las redes sociales de Shakira, que siempre solía compartir momentos junto a él, y viceversa, la última aparición fue en el mes de marzo. Por otro lado, que la cantautora viajó a Ibiza dos veces en el mes de mayo, acompañada de sus hijos, Milan y Sasha, pero sin Gerard. Muchos seguidores de la cantante también han notado que ella ha asistido a varios eventos sola, además de su reciente cambio de look, en donde dejó boquiabiertos a muchos. Shakira, con 45 años de edad, estaría dando fin a su larga relación sentimental, y aunque aún no ha dado declaraciones al respecto, sus fans esperan su pronunciación. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.